¡Ahhh! 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 Antes de comenzar a hablar sobre el episodio 3, me gustaría hablar de unas cosas que no mencioné en la pasada reseña sobre el episodio 1 y 2, empezando por Reba. Esta es la teoría de que ella es una de las Padawan que sale en la primera escena, y yo estoy de acuerdo con esa teoría. Dicha escena me gusta un montón porque es un one shot, pero no me encanta que sea un shake digital. Otra cosa que no mencioné, que me gustó un montón sobre el primer episodio, es ver como a pesar de que Obi-Wan derrotó a Anakin, eso tuvo un peso. Ese trauma está ahí, además obviamente de que perdió la guerra de los Jedi contra los Sith, pero el enfrentarse a básicamente un hermano, alguien que él crió y tener que dejarlo por muerto, pues tiene un peso en él. Y verlo tener estas pesadillas en el primer episodio, es interesante porque él no sabe hasta el segundo episodio que Anakin está vivo. Así que hay un cargo de conciencia que le da una profundidad al personaje. Sobre el episodio 2 no mencioné que el personaje de Kumail Nanjiani no hace mucho sentido, incluso en un planeta donde la gente se oculta. ¿Por qué tú te vas a hacer pasar por un Jedi cuando los Jedi son buscados por el Imperio para ser asesinados? Odio la escena del techo, aunque fue interesante ver a Vera haciendo parkour. ¡Parkour! 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 Odio en general cada vez que Leia se escapa, esta niña de 10 años que parece de 8, que se ve corriendo super lento y como ningún adulto la puede atrapar por algún tipo de razón fuera de la lógica. Pero estamos hablando de Star Wars, no hay mucha lógica aquí. Sin embargo, no mencioné que la escena cuando se está cayendo me encantó. La cinematografía es de las poquitas escenas memorables del segundo episodio. Me encantó el uso de la iluminación, de los colores, el contraste entre verde y rojo. Creo que esa escena estuvo muy bien hecha. Tampoco mencioné que básicamente Leia es la Grogu de esta serie. Una niña que tiene que ser escoltada por un adulto. Esto lo mencioné, pero lo quiero volver a hacer. El personaje de Vera y los inquisidores en general me la pelan. No me gustan estos personajes y no me gusta cómo la actriz actúa en los primeros dos episodios. En este tercer episodio me gustó un poquito más. Quizás porque no tuvo tantos momentos. Lo que me da a entender que es un problema en los primeros dos episodios de guión y de dirección. No necesariamente de actuación porque un actor puede modular en base a cómo está dirigido. Pero si no lo dirigen bien y los pasados dos episodios sufren de dirección cuestionable, pues ese es el resultado. Así que llegamos al tercer episodio y hasta ahora es mi favorito. Un episodio que se me hizo fácil de ver con momentos emotivos, momentos sencillos de diálogos entre personajes que dicen algo. La dinámica sigue siendo la misma, pero fue más tolerable. Especialmente el personaje de Leia, que como yo dije en las pasadas reseñas, sí es annoying, pero es que Gary Fisher también lo fue en su interpretación del personaje. Pero en este episodio amé al personaje de Leia, su dinámica con Obi-Wan, que es algo que nunca vimos en la trilogía original. Es bueno que hayan hecho esta relación entre los personajes, aunque no estoy seguro cómo eso hace mucho sentido cuando ya le vi el holograma, porque ya le menciona cuando peleó en los Clone Wars, pero no le menciona como que tú me rescataste. Y este episodio empieza duro con Obi-Wan tratando de contactar a Qui-Goy-Gin, que ahora estoy bien seguro que va a ser lo que va a pasar al final, va a poder contactarlo y tener la fuerza y tener esta confianza, ya sea en su enfrentamiento final con Vader o justo antes de su enfrentamiento final con Vader. Y en este episodio vemos el primer enfrentamiento, ya que Obi-Wan y Leia van a este planeta minero. Recuerden que en Star Wars cada planeta es solamente un ecosistema, no hay diferentes tipos de ecosistemas. O eres un rainforest, o eres un planeta hielo, o eres todo un desierto, o eres todo un volcano, o eres un planeta minero en su totalidad, o eres un distrito completo de Blade Runner. Eso es Star Wars. Y fue bien interesante la dinámica de este episodio, bien sencilla, nada wow, por lo menos en su primera mitad. Y de momento también sale Vader desde el principio. Y lo vemos, ¿verdad?, poniéndose su icónica armadura. Y van creando esta tensión, así que cuando Vader llega al lugar, mata a un par de gente, mata a un chamaco, le falta el cuello con la fuerza. Es lo que yo quería ver. Así que cuando finalmente llegamos al enfrentamiento entre Vader y Obi-Wan, a mí me encantó. Yo no sé qué la gente esperaba. La gente esperaba otra pelea de los Revenge of the Sith. Cuando Obi-Wan está en su prime, y Anakin está en su prime, ven que Obi lleva diez años sin practicar. Apenas pudo usar la fuerza en el segundo episodio para salvar a Leia. Porque si Leia muere, se rompe el timeline. Y hablando de eso, Re va a mencionar al gran inquisidor, que sabemos que está vivo, ¿verdad?, por el canon de la serie. Pero Darth Vader le dice, pichea eso, eso no importa. Ahora me voy a hacer cargo yo. Él esta dinámica con Vader creo que debió pasar desde el principio, por lo menos desde el segundo episodio específicamente, no necesariamente desde el primero. Me gustó mucho la presencia de Vader, le dio definitivamente un giro a la serie. Se debería mantener ahí, Vader, Obi-Wan, y por el lado, Vera no me molesta. En este episodio, Vera no me molestó. Me gustó. Tuvo una escena que me hizo dudar, ¿verdad?, cuáles son sus motivos reales. Creo que con lo poquito que enseñaron en este episodio, le dieron una profundidad al personaje que en los pasados dos quizá estaba ahí, pero por la misma historia que estaban tratando de contar, pues no se dio. Y para mí, la escena de la pelea entre Obi-Wan y Darth Vader, fue tensa. A mí me encantó esa escena, no se los voy a negar. Fue bien sencilla, fue bien personal. Y que lo que más hará, como el mismo Anakin sufrió, pues es... Hay motivos, hay un precedente. Yo entiendo, el personaje de Vader no lo quiere simplemente matar, él lo quiere básicamente quitarle todo, hacerle sufrir lo más que pueda, que cada segundo de su vida sea uno agonizante hasta que muera. Por cierto, esta pelea me recordó mucho a la pelea de Bane vs Batman en The Dark Knight Rises. The years have made you weak. This has costed your strength. Victory has defeated you. Me pareció perfecto que no simplemente dejaran a Vader como algo que mencionabas, me pareció brillante que en este tercer episodio hubiera estado activo, lo hubiéramos visto presente con varias escenas memorables. Esto era algo más parecido a lo que yo hubiera hecho en una película, no en una serie, pero lo que tenemos es una serie. Así que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar al episodio 3 de Obi-Wan Kenobi, una B. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike de CinePR y será... Hasta la próxima.